¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Ganar, golear y gustar. Síntesis de lo que fue Chacarita y una goleada importante ante un rival difícil, Riestra. Fue 4-2. Después de la intro, lo analizamos. Un partido que a priori parecía complicado, parecía difícil y lo fue. Pero Chacarita, el sábado ante Riestra, dio una gran muestra de autoridad. Da para hablar de muchas cosas. Da para hablar de un arbitraje, voy a ser generoso, muy polémico de Diego Ceballos. Todos en la previa sabíamos que los antecedentes de Diego Ceballos, dirigiendo a Riestra en particular y a Chacarita en general, no eran los más favorables. Lamentablemente, un arbitraje, insisto, voy a ser generoso, que no fue bueno, en definitiva, condicionó el partido. Chacarita le gana a Riestra 4-2 dando una muestra contundente de autoridad para decir acá está el puntero del campeonato en su casa con muchísimo público, algo menos que con Atlanta, pero que no dejó de ser una multitud. Por otro lado, con un comienzo adverso. ¿Y saben por qué? Porque hubo una jugada cuando el partido todavía iba 0-0 que dejó en claro ya de movida, cuando muchos en el estadio no nos dimos cuenta, con un penal clarísimo clarísimo a favor de Chacarita, un jugador de Riestra que se tira en el área para frenar un disparo de fuera del área, un jugador de Riestra que se tira y al mejor estilo de un arquero la pelota la desvía con el brazo. Ceballos no lo vio, fue muy rápida la jugada e inclusive Riqui Blanco le arrancó una sonrisa, una sonrisa que no perdería durante el resto del partido, quien fue una de las figuras excluyentes. Ahí ya el arbitraje de Ceballos comenzó a ser como mínimo tendencioso y empezó a condicionar el encuentro. Después viene el penal para Riestra, el 1-0, un penal que fue penal, fue penal el de Quirós al número 10 Romero, Ceballos ahí no dudó y Riestra se ponía 1-0 rápidamente, pero el golazo de Blanco, un gol para poner en un cuadrito, marcaría definitivamente cuando esta silla se baja inexorablemente marcaría definitivamente el ritmo del partido, el rumbo del partido, porque ese primer tiempo Chacarita tuvo algunas dudas, le faltó potencia para definir, para ponerse en ventaja y quedaba abierto el segundo tiempo, 45 minutos y el margen de lo que iba a ser el segundo tiempo que, bueno, nadie esperó o ni el más optimista pensó que no más de 3-4 minutos Chacarita con un gol de Blanco espectacular, el primero fue de otro mundo, pero el segundo también aprovechando, metiéndose por el costado y tras cartón nuevamente y nos da mucha felicidad que Luciano Jiménez aprovechando un grueso error del moreno Jason Murillo pusiera en nada, en 3 minutos el 3-1 y parecía que el partido se iba a definir, en realidad comenzó a definirse porque Chacarita fue una verdadera ráfaga de gol en esos primeros 15-20 minutos pudo y logró el cuarto tanto casi lo hace Blanco que lo vio adelantado al arquero Agüero de Riestra y le tiró desde muy lejos y el arquero logró reaccionar pero la jugada siguió y quien marcaría el cuarto gol fue otro puntal de Chacarita, hablo de Cuello que con el número 8 y junto con Pucci Perdomo que ya es el indiscutible a mi criterio mejor número 5 del Nacional B junto con Blanco en la creación anoten Perdomo Blanco y Cuello un medio campo de primera para este equipo y para este torneo esas son las cosas que nos empiezan a hacer ilusionar 4-1 después casi Jiménez Marque el quinto con un taquito que pudo haber desencadenado una verdadera fiesta la fiesta que fue en San Martín más allá que cuando faltaban 15 Ceballos que estaba en otro mundo en la mitad de la cancha marca una mancha que se puede aceptar como que fue penal en este caso de Letieri al mismo Romero que el 10 de Riestra escurridizo chiquito hábil que él solo hizo lo que pudo también hay que destacarlo Ceballos acá tampoco dudó insisto dejó algunos márgenes de duda el penal pero digamos que era un penal cobrable con la tendencia del árbitro más todavía y faltando 15 minutos Riestra se puso 4-2 hubo algún momento de incertidumbre hubo algún momento de silencio y este equipo este equipo que a veces se repliega un poquito más de lo conveniente esto ha costado empates muy dolorosos en San Martín pero en definitiva fue 4-2 fue contundente Chacarita ante un rival que históricamente siempre le complicó la vida dejemos de lado otras cosas respecto de Riestra no vale la pena acá ponernos a analizar a Riestra sino que lo importante es que Chacarita logró después de un empate ante Atlanta y después una igualdad ante Racing de Córdoba volver al triunfo de una forma autoritaria aplastante fue 4-2 pudo haber sido más algunos puntos para corregir claro no retroceder tanto un buen dato o dos o tres buenos datos seguramente el próximo domingo a las 8 y media de la noche cuando Chacarita juegue en caballito ante Ferro Porteis Sports Villeri viejo zorro de estas historias que está confirmando lo acertado que fue traerlo a Chacarita va a poder disponer de un once titular que parece que empieza a salir de memoria porque vuelve Zannini Letiri fue expulsado otra decisión rara del árbitro del partido en la jugada del segundo penal y les decía Chacarita enfrenta a Ferro el próximo domingo en caballito Ferro que después de un comienzo muy incierto acaba de enebrar dos victorias consecutivas la semana pasada ante Chaco Forever en caballito y ayer ante Mitre en Santiago del Estero va a ser un rival difícil históricamente Ferro también siempre fue un rival difícil para Chacarita y más en caballito pero este equipo sigue dando margen para soñar sigue dando margen para la ilusión porque tiene un medio campo de lujo porque Jiménez está y está y está y se mete y se mete la defensa Juan Cruz no me quiero olvidar de los dos marcadores de punta Juan Cruz González y Quirós Juan Cruz que va 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 o sea Chacarita te ataca por todos lados si corrige algunos defectos y eso está en las manos de Villeri especialmente no retroceder tanto cuando el resultado es favorable este equipo que ahora sigue puntero solo no olvidar ayer Maipú yo lo vi le ganó a Brown de Adrogué así se dice Brown de Adrogué el equipo de Vico le ganó 1 a 0 un rival que Maipú que está a un punto de Chacarita les puedo asegurar que ayer no jugó bien y ese partido pudo haber terminado empatado y después Quilmes que cayó en Mendoza ante Independiente Rivadavia 2 a 0 demuestran que Chacarita se empieza a firmar en la punta hoy por hoy el que está más cerca es Maipú de Mendoza a quien Chacarita ya le ganó y en Mendoza le lleva un punto el funebrero al equipo cruzado de la provincia andina lo importante de todo esto es que este equipo tiene margen tiene gol y da para pensar y pensar en grande por estar del otro lado y junto con Fernando García mi asistente técnico les mando un gran abrazo los invito a suscribirse gracias a los que lo están haciendo a mi canal de Youtube Oscar Chianese comenten pónganle me gusta pónganle no me gusta opinen no hay ningún problema canal abierto nos reencontramos en cualquier momento de la semana y por este canal de Youtube analizando Ferro Chacarita la semana que viene gracias Fernando García que está en la parte técnica a todos ustedes un abrazo el placer de siempre y muy buenas tardes gracias 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 gracias